El día fin de semana terminó este gran conclave que algunos llamaron este retiro espiritual y que no es ni más ni menos que pareciera ser como una reunión de una asociación ilícita que van a hacer una determinada cantidad de cosas y que salen a los medios a decir algunas barbaridades y que bueno, como decíamos hoy, parece que nos estábamos como acostumbrando a que el presidente de la nación salga y diga cosas que realmente están reñidas con la historia, con el derecho, con la más elemental forma organizada de la vida a través de la mirada de un Estado. El presidente Macri tiene, realmente es un... y llama mucho la atención, llama mucho la atención las barbaridades que dice este hombre. Las barbaridades que dice este hombre. Vamos a ver ahora, tenemos un videíto ahí en puerta. Hemos logrado cosas importantes en este año. Yo diría que la primera es volver a relacionarnos entre nosotros, los argentinos, como corresponde, ¿no? dialogando, escuchándonos, respetándonos y centralmente diciéndonos la verdad. Me preocupa, ante todo, que ratifiquemos este compromiso del servicio público, de estar cerca de la gente, de aquellos que más lo necesitan. Porque, como yo le dije, el 1 de marzo estamos construyendo un puente, ¿no? Entre el hoy y ese futuro y esa Argentina. Y necesitamos que todos crucemos ese puente. Por eso nos hemos transformado en el gobierno con el mayor presupuesto social de la historia de la Argentina. Y me preocupa que también interpretemos la vocación de cambio que tienen los argentinos. Y que impulsemos la agenda de cambios. He pedido al gobernador y al Poder Judicial de Jujuy que informen lo que se ha hecho y que transmitan con claridad y sin ningún tipo de segundas intenciones que es lo que ha sucedido en Jujuy. Nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se había cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas. Pero es importante que esta información y este entendimiento sea compartido con el mundo. Bueno, ahí está. Lo dice él, ¿no? Es decir, pareciera ser como que... A ver, si fuese por la presunción, este hombre también tendría que estar preso. Pero ¿dónde está el beneficio de la duda? ¿Dónde está el principio penal jurídico que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario? Así que, porque a un conjunto de argentinos que él ni siquiera define le parece que ellos creen, entre los cuales se involucra, que cree que Milagro tiene que estar presa, Milagro está presa. Eso realmente es privación ilegítima de la libertad. Eso se llama privación ilegítima de la libertad. Eso remite, y yo soy muy drástico con esto. Yo sé que hay mucha gente que de corazón, por ahí, apuesta y cree, y cree bien. Y son gente honrada que cree bien. Y que les molesta mucho, inclusive a muchos funcionarios, que los comparen con la dictadura. Y vuelvo a repetir, no son la dictadura, pero nos remite mucho a la dictadura. Así decían en la época de los militares. Bueno, nuestra forma de vida, teníamos que hacer esto, teníamos que hacer lo otro, entendemos que había que terminar con esto. Esto hace Macri lo mismo. Un grupo de argentinos, y fíjense que él avanzó más. Él avanzó más en todo esto. Él llegó a decir, empezó a hablar en esa reunión acerca de los poderes, de los poderes económicos, y dice, el presidente dijo que no hay que tenerle miedo a las corporaciones, ni a los poderes de aquellos que quieren conservar su espacio de privilegio. Realmente es alarmante que un jefe de Estado diga esto. Gracias. 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 Gracias.